Eres para mi alguien muy especial, indispensable te volviste en mi vida ya Me das fuerza cuando me sorprende la tristeza cuando conmigo no estas Llegaste a mi vida sin avisar, no te esperaba, no pensé volverme a enamorar Con tu amor se fue el dolor y la esperanza, regreso porque llego tu amor Tu no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me robas la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, eres en mi vida quien más me hace falta Que solo vivo para amarte, que solo vivo para darte mi amor Pero que soy tuyo en cuerpo y alma, te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Eres en mi vida quien más me hace falta, con tu amor me siento grande Bendito el día en que tu llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba, desde que estas conmigo no me falta nada Oh, eres para mí mi paz, mi calma, quiero que jamás te vayas Y sé cuánto por, por llegar a tu alma, hice mil intentos, tú no los notarás Te busqué mil veces, hasta de madrugada Bien sabe Dios que quise darlo todo, porque te quedaras No quiero lastimarte, yo trato de entenderte, yo trato de entenderte Y aunque me parten las historias, pretendo comprenderte Se agotan las palabras, no voy a detenerte Pero antes que te vayas, déjame desear, buena suerte Cuídate, adónde vayas, sé feliz Estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez me hiciste tu fin Comprenderé, si alguna vez te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Con este amor, que seguirá dentro de mí Te lloraré, te lloraré, y pediré siempre por ti Y aún con dolor, sonreiré al verte parecí Hice mil intentos, tú no los notabas Bien sabe Dios que quise darlo todo, porque te quedaras ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres si es mentira? ¿Cómo te atreves a mirarme fijamente? Y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esta manera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme? Por favor, comprende Ya no quiero más mentiras No te quiero compartir Si yo te entregué mi vida Y no quieres más mi amor Vete por favor Mete ya, mete con él o con quien quieras Mientras yo voy a buscar una manera de olvidar Voy a sacarte de mi historia Borraré de mi memoria este dolor Porque tú nunca me amaste de verdad Siempre jugaste con mi amor Todo mundo lo sabía Menos yo Voy a aceptar mi realidad Será mejor Acéptame la idea De marcharte da la vuelta Y no regreses más Como una mañana llena de rocío Como el sol en el horizonte perdido Como la luna arañada por el mar En una noche clara Un milagro de Dios que por nada se comparaba Oh, eres tú Mi mejor poesía, mi alegría y mi calma Mi momento cuerdo, eres mi sueño eterno Mi agua, mi alimento, mi complemento Eres todo mi tiempo Eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto Apenas si me acuerdo que no tenía vida Antes de conocerte Tenía la fe perdida hasta el bendito día En que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo, no me falta nada Ni calor en las madrugadas Ni valor, ni coraje para desnudarte Hasta el alma, hasta que llegue el alma Contigo tengo todo, no me falta nada Hay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte de todo este amor Que eres tú Más que mi propia vida No sabes que es amar, por eso ya eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia los teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerto en vida el corazón Me haces llorar y yo no lo merezco No hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta Y sin tu aire muero de a poco Me acostumbra a tus manos Me acostumbra a tu voz Y junto a ausencia no camino El tiempo en mi reloj La llamar es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo La llamar es para decirte Que aún te amo La llamar es para decirte Que aún te amo